¡Lucerito Mijares revela lo que pasó tras abofetear a Lucero! La vida en la farándula siempre ha sido motivo para estar atentos para el ojo público, los medios y los fanáticos. Cuando estás bajo el reflector, cada gesto, cada palabra, cada acción se magnifica y se analiza con detenimiento. Y si a esto le sumas un incidente que se salga de lo común, el asunto puede volverse realmente serio. Eso le pasó a Lucerito Mijares, la joven promesa de la música y el teatro en México, durante una aparición televisiva. Todo comenzó en el programa Me Caigo de Risa. Lucerito Mijares estaba allí, compartiendo pantalla con su madre, la reconocida cantante, Lucero. Lo que debía ser un rato de diversión y risas, terminó en una situación que dejó a muchos boquiabiertos. En un momento del programa, Lucerito Mijares abofeteó a su madre frente a miles de televidentes. Y aunque algunos pensaron que era parte del show, pronto se dieron cuenta de que no era así. No tardó en surgir la necesidad de un descargo público. Lucerito Mijares se sentó frente a Mara Patricia Castañeda, en una de estas entrevistas que sabes que te sacarán más de una verdad y un pedacito de tu alma. La dinámica comenzó ligera. Mara Patricia le pidió a la joven que imitara a sus famosos padres. Pero después de demostrar su habilidad en la imitación, vino la pregunta del millón. ¿Cómo reaccionaste tras el incidente en Me Caigo de Risa? Lucerito Mijares, con una sinceridad que traspasó la pantalla, admitió que se había pasado. Su expresión era de genuino arrepentimiento. Sí, le di con todo a mi mamá, confesó. Me dicen que soy muy fuerte, muy tosca. Agarré la tortilla y mocos. Las palabras fluyeron desde lo más profundo y reveló que luego del incidente, pensó que sus padres la echarían de la casa. Aunque Lucero aceptó las disculpas de su hija, el verdadero peso de la situación vino de parte del padre de Lucerito, Manuel Mijares. Este cantante, conocido por su seriedad, no dudó en llamar a su hija para hablar del asunto. Lucerito, aún emocionada por el recuerdo, relató cómo estuvo a punto de romper en llanto cuando explicó a su padre que todo había sido un juego y que simplemente se le pasó la mano. Manuel, con su tono característico, fue claro y conciso. Por favor, que no vuelva a pasar. No me importa si fue un juego. Con estas palabras, el mensaje quedó bastante claro. La familia es el pilar de muchas personas y a pesar de los momentos complicados, la relación entre Lucerito y sus padres no sufrió daños permanentes. Todos cometemos errores y aunque estos pueden magnificarse cuando se está en el ojo público, al final del día, el amor y el entendimiento pueden superar cualquier obstáculo. Lucerito Mijares, mostrando su resiliencia y pasión por el arte, sigue inmersa en su papel de El Mago, la obra de teatro musical que se presenta actualmente en el Teatro Hidalgo y es una muestra del talento y profesionalismo de esta joven artista. Aunque las luces del espectáculo puedan deslumbrar y llevar a momentos inesperados, lo más importante es aprender.